¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí. Bienvenido, bienvenida. Me toca jugar a mí. Model Warfare 3. La clase, no hace falta que le diga. Eso ya lo sabemos. Duelo por equipos. Mapa jaja, ahí va. RPG para uno. RPG que fallo. Fallo el segundo también. Nada, no es de morir. Creo que me lo quitan. Sí, efectivamente me lo quitaron. Vamos a ir por aquí detrás. A ver qué nos encontramos. Cuando los matas ahí tienen que volver a salir aquí. Ahí hay uno. Creo que hay uno en la esquina campeando. Efectivamente, muerto. Pasa uno corriendo por allá como una bala. Uno, dos. Mira qué rico. Así me gusta que estén de espaldas, que no se muevan. A ver si pillamos a otro por aquí. No, no. En el tubo hay un compañero. A ver, este tampoco. ¡Uf! ¿No muere? ¿Dónde vas? Ahí. En el tubo había un compañero. No hace falta entrar. Este mapa, como sabemos, mejor bordearlo. Mira este. Creo que estaba campeando un poco. Mal sitio para campear, compañero. A ver. Mejor nos vamos, mejor nos vamos porque van a salir todos por ahí. Van a salir disparando a saco. Vamos por aquí detrás. A ver. Nadie. No. No. Creo que me queda poco por el helicóptero. No sé cuánto ha matado. Mira este. Ahí está. Me quedaba uno. Efectivamente. Tiramos el Heim. Ya sabemos que llevo todo helicóptero. Eso está de sobra decirlo. A ver si el helicóptero... A ver si me muere. En el caso es de allí. Miradlo ahí. Ahí está. Muerto. El helicóptero mata a alguno y nos sacamos el H6. Creo que queda una baja. Miradlo ahí está. Lo tenemos. Me lo quito el compañero que ya le disparaba. Vale, bien. Vamos por aquí. Sacamos el poder del amor. El payload. Ahí lo tenemos. Ese que intentaba derribar al helicóptero. Se come el H6. Pasamos aquí detrás. Mira para adelante, chaval. ¿Dónde miras? A ver. Tienen que estar apareciendo ahí en frente del tractor. Intentando llegar al centro. O sea, corteamos por aquí. Hay un compañero en frente. A ver. Mira, va a decir. Uno. ¡Muere, muere, muere! Dos. Vale, ok. Bien. Bueno, tienen que estar apareciendo. Ahí saliendo de tú. O en su razón. Por el otro lado del tubo. A ver. Bien. Se come el H6. El otro que va a rastar. Bien, por lo visto. Un plato está a morir. Aquí hay otro. Vamos a tomar. Vamos a pasar. El payload. Seguro muerto. Hay uno por ahí detrás. A ver. Mato a un compañero. Mato yo. Bien. Ya llevamos una rachita interesante. No sé cuántas bajas llevo, pero alguna que otra tengo que llevar. No sé si dos o tres de por ahí. No, más. No sé. Vamos por aquí. A ver, en el centro. ¿Qué es? Después. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Bua! Medio segundo más y me cuchillas. Fijo. Vamos. El típico comandasto del modo de Warpard 3. No, me saco por el helicóptero. Ahí está. Lo tiramos. El típico comandazo que te saca el brazo de 5 metros y te raja. A ver. ¿Qué otro lado? A ver si la que se le... No. ¿No lo doy? Bueno. Ahí manqué un poco, la verdad. No le daba. Vamos a volver. No, no vamos a volver porque se nos acaba la partida. Ahí está. 35-0. Otra partida cero. Vemos que es sin campear. Buena partida. Y nada, amigos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!